Bueno, esta noche nos vamos a presentar en un formato bastante especial. Nos han solicitado y hemos accedido con mucho gusto porque entendemos que cuando... ...su madre lo encontró sobre la escala, con los ojos abiertos como su universo y aprendiendo el color de la nostalgia. Sin pasos y pasos, el niño es que en la plaza y aprieta los tornillos a su espalda. Música Atrás de las pestañas hay soles que se bañan y mundos al revés que van en el mar. Música Una flor que en el desierto morirá y el canto dulce. Música 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 Música